¿Qué es la carrera de técnico en gestión contable e impositiva? Combinado y que le ofrece a todas las personas que quieran estudiar doble titulación, o sea, se trabaja en un solo curso y reciben doble titulación. Estamos, bueno, pensando carreras que sean para trabajos también más estables, o sea, a veces Iguazú ofrece trabajos no tan estables, más bien temporarios. Bueno, la idea es poder ofrecerle a los chicos de Iguazú, a los que se reciben del secundario, a la gente que ya está dentro del circuito laboral, que pueda capacitarse, que pueda formarse, en algo que le dé, de alguna manera, estabilidad laboral. Decirles también que, bueno, el profesorado de nuestro instituto es un profesorado capacitado, son profesores que han dado clases en universidades, son todos titulados universitarios, así que, de hecho, tenemos garantizada, de alguna manera, la calidad educativa de lo que se enseña dentro de la institución. Las clases son de lunes a viernes, a partir de las 20 horas. Tenemos inscripciones, están abiertas, o sea, por ley, digamos, hasta un mes después de iniciadas las clases. Así que hasta abril, casi finales de abril, todavía tienen tiempo de inscribirse, pero lo ideal sería que empezaran hoy. O sea, yo invito a la gente que tenga la necesidad, que tenga ganas y que tenga interés en estudiar, que venga, que venga a charlar con nosotros. En este momento es como casi fin de mes, más de uno debe estar pensando, no puedo pagar la cuota ahora, no importa que venga, lo vamos a arreglar acá. Así que los invito a que vengan, que se sumen, que aprovechen estas oportunidades que son para la gente de Iguazú.